Quieren los de proceso y los de... no es de proceso. Sí, los de amágono. Quieren que desaparezcan las mañaneras. A ver, ¿cuál? La sección. ¿De quién es quién es la mentira? ¿Ustedes qué opinen? No, claro que no, ya, ya está. Pero miren qué injerencismo de esta organización palera que está al servicio de los grupos de intereses creados. ¿Usted les recomienda que desaparezcan porque consideran... No, yo les recomiendo que desaparezca la OEA, que no sirve para nada. O sea, ¿sirve para algo la OEA? ¿Saben ustedes que haya hecho algo bueno la OEA? Lo único que ha hecho es avalar todos los actos autoritarios en contra de gobiernos legítimos, legales, populares en América Latina. Nada más eso, es lo que ha hecho la OEA. Entonces, no tienen ninguna autoridad, ni autoridad moral, ni autoridad política.